Bueno chavales, soy Trevor y en el día de hoy gente tenemos nueva temporada, nuevo Brawl Pass, nuevo Brawler chicos, así que tengo mucho pero que mucho hype Son las 9 y 56 de la mañana, como veis por ahí arriba a la izquierda Y también tenemos reseteo de copas, ¿vale? O sea, hoy literalmente empieza todo Una nueva temporada, también nueva temporada de Liga Estelar, Brawl Pass, o sea, absolutamente todo, ¿vale? Y si estáis viendo este vídeo y necesitáis comprar gemas para los Brawl Pass o lo que sea Ya sabéis que usar código Trevor se agradece una locura, ¿vale? Así reclamaremos estos puntitos por aquí y ya luego nos gemearemos el Brawl Pass No sé si tengo gemas suficientes, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí tengo gemas suficientes pero si no tendremos que comprar porque obviamente con Chroma Créditos Aún no nos va a dar ni de coñísima para comprar un nuevo Brawler del tirón, ¿vale? Así que como veis bastantes puntos, no sé si llegaremos a 14.000 chicos Vale, sí que tiene pinta, 14.000, incluso 15.000 de locura Y nos dan 15.540 puntos, una auténtica locura Estamos a nada del millón casi, en la tienda tenemos oro Que literalmente no me importa absolutamente nada Perfecto Y si entramos aquí en Brawl Pass en 2 minutos y 23 segundos, gente Tendremos una nueva temporada gemas sí que tengo suficientes Perfecto Hay bastantes misiones que no he hecho, espero que me perdonen Pero aún así he conseguido bastante trasfondo Y nos vemos con el nuevo Brawler, chicos Y mi gente empieza la cuenta tras 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y tenemos nueva temporada, como veis cambio de temporada anterior A volver a la temporada actual, chicos Tenemos al mayordomo por aquí y al Brawler tal que aquí, ¿vale? Así que vamos a hacer esto 249 gemas, perfecto Esta gemada que es muy dolorosa, chicos O sea, ya lo sabéis Código Trevor, bueno, no sé si tengo el código Trevor puesto Pero ya sabéis que solo afecta a la hora de comprar Así que bueno, que tampoco pasa nada Pero bueno, nunca está de más tener el código Trevor activo, ¿no? Y más cuando te gastas el sueldo de 5 meses aquí, gente Vale, 30, 30, 30, 30, 30, 30 No, 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 se ha bugueado ahí Eh, cuidado, cuidado Estoy tardando muchísimo con esta gemada Pero la maxeada va a ser histórica, ¿eh? Gente, voy a hacer la maxeada más rápida de la historia Y vosotros vais a estar aquí para presenciarlo, ¿vale? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Desbloqueamos por fin al nuevo Brawler RT Y el que no me contesta es Mauri Porque había quedado con él para pushar el nuevo Brawler Pero bueno, aquí lo veis, gente Vale, ya se me iba a Mauri Qué ídolo y qué padre Más trofeos por aquí Chavales, solo pido que estéis atentos Ante la maxeada más rápida de la historia, ¿eh? ¿Vale? 3, 2, 1 Maxeada más rápida Mira, 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 que maxeada, niño Mira, mira, que maxeada, niño Mira, mira, que maxeada, niño Mira, que maxeada, niño En tu vida habías visto esto, chaval Vale, ahora esto por aquí Esto por aquí Eh, yo que sé, hermano Yo que sé, hermano Yo, yo soy, yo soy Willyrex, tío Yo soy Willyrex, tío En tu vida habías visto una maxeada así de rápida, hermano Me he calentado metiéndole todos los refuerzos Porque no sé qué mapa hay de balón Brawl Qué mapa es, qué mapa es Vale, estadio Brawl Ponlo ya por ahí, brother Ponlo ya por ahí Perfecto, estadio Brawl, estadio Brawl Voy a jugar de refuerzos Voy a jugar Daño y salud Estas estrellas, estas calles y todo No, pero no te desconectes Juli es Yoshi, jugador profesional de SK Mauri es, eh, Mauri Jugador profesional de, de Totem Y le voy a decir que se ponga un Brawler relativamente alto de copas Para que no juguemos contra bots, ¿vale? O sea, le voy a pedir, por favor Y gracias que se ponga un Brawler en 500 copas, gente Para que no juguemos contra bots Y os pueda ofrecer partidas de calidad Como veis, no busquen tan daño porque no son bots Eh, pero si se hubiera puesto un Brawler también a 0 copas O a 40 o algo así Sí que hubieran tocado unos botardos Pero increíbles, eh, mi gente Así que, primera partida del mundo con RT Vamos a ver que tal se nos da, chicos Ya sabéis que lo nerfearon antes de su salida Gente que antes tenía 7200 Cuidado, eh Se me está, espérate Me tengo que acostumbrar a los básicos Porque la verdad que me ha costado bastante dar Antes quitaba 1500 por básico Y por lo tanto 3000 a un Brawler marcado Y, eh, ay, ay, ay Alguien no voy literalmente borracho Bueno, primera partida del día Me he levantado hace poco Se está anotando gente con mi precisión y con mi aim Pero, pero interesante el Brawler, ¿no? Ahora ese chaval se queda FK Y pues eso, que lo nerfearon antes de la salida Porque este Brawler, si no, no tenía ningún tipo Uf, era, era, la verdad que era buen gol La verdad que era buen gol Estoy jugando fatal Pero bueno, muy bien jugado, tío Sigamos, 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 sigamos Porque en esta partida jugaremos 12 partidas, literalmente Y también deberíamos darle a jugar otra vez Pero bueno, no, ya sabéis que no estamos acostumbrados Así que nos va a costar Hay algo aquí interesante Sí, sí, hombre Oferta de nuevo nivel, sí Como te meta una, chaval, vas a flipar Eh, yo estoy como que mirando misiones En un push Ay, 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 ay Mi gente, vale Pues que os voy a decir Ah, sí Que es la nueva animación De al empezar una partida Yo creo que va a retroceder muchísimo el push O sea, esto en cada partida O sea, esto de Fuah, buah, buah La partida siguiente Comienza en 5 segundos Y todo esto Claro Cuando estemos en bajas copas Que hay que jugar tantas Pero que tantas partidas Eh, ojo Eh, a lo largo Son muchos segundos Y muchos minutos Y muchas horas Que se van a perder en nuestra vida Mi gente Pero bueno El sistema la verdad Que está bastante guapo Pues lo que decía Perdón Que entre que me acabo de levantar Estoy con el hype De la nueva temporada Y todo No lo he comentado RT estaba chetadísimo Cuando os traje el sneak peek Gente Tenía 7200 de vida Y tenía 1500 de daño Y por lo tanto Lo que no tiraba es la ulti Gente Espero que me perdonéis Pero aquí Ah, mira Estaba eso roto No lo sabía Eh, pues eso Tenía 7200 de vida Y 1500 de daño Por lo tanto Alguien marcado 3000 Y nerfearon esas dos cosas de RT ¿Vale? La vida que ahora es 6100 Si no me equivoco Y el daño que es 1050 Así que lo reventaron Lo nerfearon Que flipas Pero yo creo que va a seguir siendo O sea, yo creo que ahora está balanceado Está bien Pero es que Si lo llegan a sacar como estaba Era literalmente el mejor braver de la historia O sea, no tenía ningún tipo de lógica Porque tenía Velocidad normal Rango Muchísimo daño Muchísima vida Y yo creo que así ya está La mar de bien ¿Vale? Lo que no sé Y la ulti se carga con tan solo 4 básicos Es muy poco la verdad chicos Así que yo creo que eso es literalmente Una fucking locura Gente Cuidado por aquí Porque se va a complicar Muy bien jugado Yoshi Vale, muy buena El tic ha troleado Porque ni se ha desprendido del balón Ni ha tirado ulti Ni ha hecho absolutamente nada con su vida Cosa que no entiendo Y ahora sí que vamos a tirar la ulti ¿Vale gente? Voy a tirarla por aquí Ah vale Tengo la estelar del escudo Que es la primera ¿No? La segunda es mejor Que me acuerdo cuando Que buena Cuando grabé el sneak peek Pero ahora solo hay la primera Que sí la han puesto Esa animación del escudo ¿No mi gente? Ah sí También me gustaría ver Eh... Ah no ¿Y lo del escudo? ¿Qué es lo del escudo bro? Pero si me acuerdo Que el escudo Era la segunda habilidad estelar ¿Tú? Si yo tengo la estelar de álgebra Donde las marcas duran 3 segundos más ¿Por qué tengo un escudo? ¿Será un bug chavales? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hice el sneak peek Y la segunda estelar Era la del escudo ¿No? Que las patas Y tú creo Teníais ambos un 20% de escudo Al usar la ulti Pero yo no tengo esa estelar Yo tengo la de álgebra A mi gente Así que la verdad Que no acabo de entender Pero bueno Y estamos aquí contra el patrón Que precisamente está jugando Byron Que es un problema así Bastante Que le encaja ¿No? El nombre del patrón ahí Que es así Un abuelete Pero sabio Así Que parece un mafioso Brother Que grande tío Vale voy a hacer así Básico por aquí Vamos a rushear Vamos a rushear Aunque claro No ha sido lo mejor ¿Eh? Hay que pensar Hay que pensar A la hora de tirar la ulti Lo acabamos de ver Porque creo que ha sido Mi primera muerte De todo el vídeo Aquí el estu carreando Pero cuidado con el fan Que yo creo Que nos va a hacer el mareo Efectivamente El fan que acaba Con la vida del estu Así que cuidado Pero bueno Ya estáis viendo Ya estáis viendo el brawler Gente Decidme que os parece Después de Después de los nerfesitos Que le han puesto chicos Y poquito más Y mi gadget ¿Qué hace? Fuera coñas bro Mi gadget Fuera coñas ¿Qué hace tío? O sea no lo sé ¿Eh? Se activa con el gadget Buah ahora me he olvidado De que hace mi gadget ¿Qué hace? Si lo tiro Ah es la basura esa Ya me acuerdo Es el peor gadget del brawl Ya me acuerdo tío Es el que tira como un rayo láser Entre la Entre tus patas Y tu cabeza Y es inútil Es verdad Este gadget No vale para nada No vale para nada Literal O sea Si le das Solo quitas 500 Y le ralentizas Vale le ralentizas Y no sería una vergüenza ¿No? Pero Pero es verdad tío Este gadget No creo que sea nada Pero que nada Bueno eh gente Pero bueno Vamos a jugar un par más De partiditas Y ya sabéis chicos Que lo voy a subir A rango 35 Ya lo sabéis Es tradición ya en el canal Así que estaré en Twitch En directo Todo el maldito día Gente Todo Pero que todo Pero que todo El maldito día Gente Buah pero carga muy lento Los básicos eh Eso si me he dado cuenta Ahora que tenía que Gastar un básico Para pasarle el balón Y luego para dispararle Y esto si que yo creo Que es el único punto débil Del brawl Que carga bastante lento Los básicos chicos Pues eso Estaré en directo Todo el maldito día En Twitch Hasta conseguir Y subir esta vaina Gente Y poquito más Mirad como carrea El cerdo de Yoshi Chavales Jugador profesional de SK Como veis No ha hecho absolutamente nada El ha roto los muros El ha hecho todo Y hemos metido gol Ya nos dan por aquí Un icono de perfil Al ganar 5 batallas No lo voy a usar nunca Pero muchísimas gracias Supercell Eh bueno no De verdad De verdad Muchísimas gracias Jope O sea no está mal Eh a caballo regalado No le mires el dentado Que significa que si te regalan algo Pues no te quejes No mires pegas No mires defectos Ya está Te lo han regalado Tío acepta el regalo Así que estamos aquí Contra Marc Y contra Pau Que tienen nombre De catalanes 100% Yo también soy catalán Vivo en Barcelona Así que les deseo Toda la suerte Del mundo y del universo Gente vale Por aquí abre Perfecto Perfecto Y si que cargas bastante lento Los básicos Me recuerda incluso a Genio Incluso a Piper Era Piper tampoco Pero si que me he dado cuenta Que carga bastante lento Tío Vale A ver si podemos dar Algún que otro tirito Perfecto Lo hemos hecho bastante bien Chutamos por aquí con ulti La rata de Yoshi Que quería robarme el gol Pero Trevor Pollito corazón Que acaba de marcar El primer gol del vídeo Si no me equivoco Y ojo Aquí hay visiones buenas 1500 de oro Nos dan ¿Cómo? Esto es un bug Esto es un bug Esto es un bug Esto es un bug Hermano Esto es un bug Esto es un bug Esto es un bug ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chavales? Dan muchísimo oro 500 más 500 1000 más 1000 2000 más 1000 3000 más 1000 4000 de oro por aquí Pero con la misma visión Pero no se si será un bug ¿Eh chavales? Quizás si podría serlo Quizás si podría serlo Gente bastante Bastante surrealista Lo que acabo de ver por ahí Chicos Pero bueno Vamos a jugar un par más de partiditas Y ya se acaba el vídeo ¿Vale? También Voy a salir la nueva skin De Piper No se como se llama Sinceramente Pero la skin de Piper De Liga Estelar Que esta guapisima Que mucha gente Decía que era una barbaridad Pues a partir de hoy Ya podéis empezar a farmearla Ya podéis empezar a jugar Liga Estelar Que os contabilizará Para conseguir esa skin ¿No gente? Así que os deseo suerte En Liga Estelar Porque la vais a necesitar Hay mucho macaco Mucho simio Mucho cerdo Jugando ese modo de juego Sobre todo en solitario Pero Pero os deseo suerte Para que podáis conseguir Ese skin lante posible Chicos Así que voy a tirarme esto Por aquí No sé hasta que punto Renta tirar ulti Gente Que si que renta Está bien Pero en este mapa Estadio Brawl Habrá que pensarlo bien Sobre todo cuando tengas Las patitas Ya Por arriba ¿No? Ya que hayas hecho presión Con las patitas Y poco más gente Pero tirarla así A lo loco O sea no tiene Ningún tipo de lógica ¿No? Porque ya sabéis Que si mueres Tanto en formato cabeza Como en formato patita Si te matan Una de las dos partes Mueren las dos ¿Sabes? O sea es como No sé decir Ningún ejemplo Pero sí O sea aunque Si tú por ejemplo Dejas las patas Al descubierto Y tú lo estás Haciendo súper bien Pero el equipo rival Dice Va va Focus a las patas Focus a las patas Pues tú vas a Tú mueres Obviamente No es que pierdas Esa parte Pero luego tienes No 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 O sea mueres De forma total ¿Vale? Si estamos contra Capitán Mutanda La verdad Un nombre bastante interesante El que plantea ese hombre Perfecto Lo reviento bastante Por aquí Pero como veis El brawler está muy roto Porque tiene mucha vida Mucho rango Es relativamente fácil De apuntar A ver yo aún lo estoy piando Pero como veis aquí He reventado que flipas al rival Así que voy a dejar Las patitas aquí Voy a intentar curarme Voy a curarme Con el refuerzo de salud Gente Y voy a meter Vale bueno Si yo si meto El gol de su vida Pues la verdad Yo no tengo nada que hacer Por ahí gente Pero Muy interesante El brawler Quizá lo malo El gadget Ah como Lleva Madre mía Lleva ese gadget El otis Literalmente por la cara Lo siento mauri Por no haberle dado Te la voy a pasar Voy a chutar con ulti Me la deja Yoshi Respeta el flow Y vamos a jugar La última partida Del vídeo Y ya luego Me voy a poner a editar esto A la velocidad de la luz Mientras juego a la vez Y todo Y luego prenderemos Directito en Twitch Chicos Subiendo esta vaina A rango 35 O sea hasta que No lo subas Chicos Hasta que no ponga 1-2-5-0 O 1-2-5-1 O 1-2-5-2 En mi RT Yo no voy a cerrar Directo Pero yo creo que será Relativamente fácil Vale Lo malo Que Yoshi a la una Tiene entrenamiento De SK Gaming Y Mauri a las tres Tiene otro entrenamiento Así me quedaré Sin compañeros Tendré que buscar Ay lo siento Lo siento Lo siento Era buena Era buena Pero salió ahí un poquito Pero bueno No pasa nada Me la pasas Me la pasas No creo que meta No creo que meta Vale Si que meto Perfecto Pues eso Me quedaré Sin Yoshi Y sin Mauri Así que ahí mi vida Dejará de tener sentido La verdad A ver Yo que sé Voy a hacer esto Voy a hacer esto Muy buena Al Frank ahí Haciendo por ahí Un protip Perfecto Voy a intentar tirar El gadget Nah Pero es que es una basura De gadget No vale para absolutamente Nada tío Y además si lo conectas Que esto Ojo Era un golazo De Mauri Vale Pues primera partida Que no ganamos Así bastante rápido Pero perfecto Para despedir el vídeo Con una buena partida Una partida que esté Igualada Una partida interesante Perfecto Reventamos aquí un poquito Nice Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado por aquí El Stu Que se cree Yoshi Se cree Juli Pollito corazón Pero que se puso mal El pollito corazón Creo que no lo hizo A propósito Pero creo que se pensó Que ese era el pollito corazón Que yo tenía Cuidado por aquí Cuidado por aquí Mauri Que remata Pero que pesado O sea Nos la están luchando Nos la están poniendo difícil Tío Y como Frank y Bonnie Tienen tanta vida Pues también Aunque no sean muy buenos El rival Con todo el respeto El mundo Como tienen tanta vida Y la tenemos que bajar Pues se nos está No está siendo fácil Como veis aquí Yoshi le esquiva la ulti Al Frank Perfecto Yo tengo ulti No va a entrar Vale Si el Stu No sé muy bien Que ha hecho Así de nada Gente yo me despido Por aquí Con un total De 72 copas Mi gente Y con 50 puntos De maestría Nada más Así que nada chicos Espero que os haya gustado El videito Pero más tarde Intentaré subir El de rango 35 Y nos vemos Y nos vemos en Twitch Gente os espero Por aquí En el directo De subiendo La rango 35 Y nos vemos Chavales Chao 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 Brrrr ¡Gracias!